En Colombia, los héroes nos vestimos de canuflado. Luchamos día y noche por evitar que el Grupo Armado Organizador Residual alcance sus objetivos de expansión en el territorio nacional. Hemos golpeado su organización y estructura criminal al neutralizar a nueve de sus cabecillas, que ya no seguirán liberando acciones terroristas de reclutamiento de menores, extorsión, secuestro, narcotráfico y minería ilegal en contra de las comunidades más vulnerables. Devolvimos a sus familias a 44 niños a quienes el Grupo Armado Organizador Residual vulneraba sus derechos con el reclutamiento forzado. Logramos disminuir la cantidad de áreas afectadas por su principal fuente de financiación al destruir 1.880 laboratorios para el procesamiento de cocaína. Evitamos que 15.490 kilogramos de cocaína que destruyen el cuerpo y a la sociedad llegaran a las calles de Colombia y el mundo. Nuestro sueño también es vivir en una Colombia donde la vida y la seguridad sean el pilar de la sociedad. Estamos trabajando por un país más seguro.